Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Karo y les doy la bienvenida a mi canal. Chicas, el día de hoy les traigo un vídeo súper interesante, o bueno, más bien, no para todo el mundo quizás, pero sí para muchísimas personas que hemos sufrido por años con esta condición en la piel. Así que si tú eres una o uno de esos que toda la vida ha batallado con esos granitos de piel de naranja en los brazos, en las nalgas o en cualquier parte de tu cuerpo, más conocidos como queratosis pilaris, hoy te traigo tres productos que te van a ayudar a curar esta condición prácticamente para siempre. Bueno, les cuento que yo he sido una de esas que desde niña he tenido esta condición de piel y he probado cuánta cosa me han recomendado y cuánto producto caro me han mandado incluso dermatólogos. Y nada me ha funcionado. Así que todo fue en vano, años, años, y créanme que hasta hace muy poco, quizás unos dos, tres meses atrás, fue que descubrí algo que realmente me hizo la diferencia y dije, se los tengo que compartir. Porque antes habían cositas que medio me servían, pero un día y ya como que volvía a lo mismo y era súper, súper incómodo, era como que, o sea, a mí me molestaba sentirme la piel así. Entonces yo no sufro tanto de él en las nalgas como es muy común, sino más en los brazos que también es súper, súper común. Y bueno, básicamente son tres productos súper fáciles de conseguir, pero hay un producto clave que fue el que cambió todo. Así que al día de hoy, primero que todo quiero aclarar que yo no me he curado del todo, pero la diferencia que tengo es enorme. O sea, mi piel ahora es otra comparándola hace tres meses y ahora básicamente lo que me queda es como las cicatrices y el color, porque ustedes saben que a uno a veces se le torna esto un poquito rojo o a unas personas se les mancha si no utilizan protector solar. Entonces tengo todavía como rojito y cicatrices, pero mi piel está suave. O sea, yo antes tenía parte de este rojo, me tocaba y sentía eso ahí. O sea, era una cosa horrible. Ya no, ya me siento suavecita por fin, por primera vez en mi vida me siento suave de los brazos. Y cabe aclarar que yo siempre me exfoliaba, o sea, yo soy de hacer una exfoliación muy frecuente. O sea, yo me hacía de todo porque yo, o sea, como que en ese tipo de cosas yo soy muy cansona y a mí me gusta probar todo y echarme una cosa y la otra. Pues nada me ha funcionado. Pero bueno, hoy vengo a compartirte los tres productos o la fórmula mágica, como diría yo, que siento que me han funcionado súper bien. Son tres. Acá les voy a mostrar. A ver, son estos tres productos. Ácido glicólico, crema y protector solar. Ya les voy a explicar cada uno cuál es, por qué, si tiene que ser este o no. Resulta que el primer producto más importante y el que ha hecho el cambio significativo, y diría yo que el 90% del trabajo es este producto mágico que quizás ya muchísimos o muchísimas conocemos de la marca Ordinary. Ahí no sé si me están enfocando ahí, pero igual ahorita les voy a dejar ahí como bien la imagen del producto. Este es el ácido glicólico al 7%, como les digo, de la marca Ordinary. Miren, vean, yo llevo como más de dos meses usándolo y miren todavía todo lo que tengo. Esto trae 240 mililitros y básicamente es un exfoliante químico. Entonces, este exfoliante no es costoso. Yo lo conseguí en una tienda de Instagram con Marcela de Reseñas Honestas. Me costó, no recuerdo muy bien, pero no me, como 65 mil, si mal no recuerdo. Me parece súper barato porque para todo esto que trae, o sea, está increíble. Y bueno, yo ya la había leído en los posts de ella, que por cierto, síganla. Ella ni sabrá qué yo estoy haciendo este video, pero yo había leído de ella y de otras personas que era bueno. Y yo dije, pues voy a intentar, a ver. Definitivamente fue algo que hizo toda la diferencia. Entonces, este es el producto estrella de esto. O sea, todas las noches con un algodoncito, con un pomito, me lo aplico en todos los brazos. Y bueno, en la zona que tengan afectada. Si ustedes tienen en las nalgas o en cualquier parte que tengan este problema de queratosis pilaris, pues se lo van a aplicar. Yo me lo aplico todas las noches, súper juiciosa. Y en la mañana, obviamente, me baño y me retiro esto. ¿Qué sigue después? Es importante hacer una hidratación a la piel. Porque resulta que normalmente esto es por piel extremadamente seca. Entonces, yo les voy a recomendar esta crema, que es la Lactovit. Es una crema con urea. ¿Qué pasa? Yo he probado muchas cremas con urea. O sea, he probado la Uriaderm, Eucerin. O sea, cremas muy costosas que me recomendaban incluso dermatólogos de todo. Y pues nada me funcionaba. O sea, la verdad es que hay gente que dice que no funcionaba, pero a mí no me funcionaban. Pero no me funcionaban porque obviamente yo estaba, yo no estaba utilizando esto. Solo la crema, la exfoliación normal y ya. Entonces, como que dije un día voy a comprar esta, que es mucho más barata. Porque yo, de hecho, esto lo he visto tarros grandes por 20 mil en los supermercados, en farmacias. Yo compré este tarro y uno pequeño por 20 mil en una farmacia. Entonces, esto es mucho más fácil de conseguir. Y también tiene urea. Entonces, a la final yo pienso que, o sea, no hace mucha diferencia una cara de una barata. Porque a la final el producto estrella es esto. O sea, esto es lo que le va a uno a ayudar a quitar eso. Esto es más para hidratar. Entonces, pues no creería que le vaya a volver a meter tanta plata a una crema más costosa cuando esto hace algo similar. Adicional, esta crema tiene un olor más rico. O sea, las otras no tienen olor y esta huele como a algo de bebé. A mí me huele muy rico como a talquito de bebé, no sé, pero me encanta. Entonces, siento que no le voy a botar mucha plata ni corriente a otras cremas que ya probé y no me funcionaban. Y, pues, esto hace lo mismo. Entonces, no siento eso. Igual, si ustedes ya conocen una y les va bien con esa, pues genial. Quédense con ella. Pero este es el producto mágico. Y, por supuesto, y lo más, digamos, importantísimo. Y esto aplica para si estén haciendo tratamiento o no. Es protector solar. Resulta que como estamos exfoliando la piel, la tenemos expuesta y si al otro día nos vamos y salimos por ahí muy felices por la vida. Así, sin nada, pues nos vamos a manchar. O sea, es obligatorio el uso del protector solar. Entonces, yo todos los días utilizo esta bruma de la marca Agrado que la compré en el D1. Pero, por supuesto, puede ser cualquier protector solar. Como es para el cuerpo, no tenemos como tantas condiciones como los protectores solares para el rostro. Lo importante es que se apliquen todos los días. Y que sea de 50, ¿cierto? Mínimo. Porque la verdad es que más bajito no te cubriría nada. No te protegería, digo. Y, pues, la idea es que te quite eso, pero que no te vaya a causar manchas. Porque, pues, no hacemos como aplicar... O sea, tratando algo e incrementando otro problema que ya luego serían manchas. Y probablemente sean muy difíciles de sacar. Así que, mucho cuidado con eso. Así que, bueno, chicas y chicos. Les cuento que estos son los tres productos súper fáciles de conseguir. Con los que nos vamos a quitar de por vida de esa queratosis. Yo todavía estoy en el proceso. Como les digo, yo todos los días lo aplico. Cuando ustedes ya se les quite, quizás háganse como un... Como para mantenerse, no sé, dos, tres veces por semana. Ustedes van mirando. Pero yo me estoy haciendo todavía todos los días. Porque siento que todavía quiero quitarme más. Como que todavía hace falta un poquito. Pero he avanzado demasiado. Y por eso es como que se los quería compartir. Porque yo llevo años con este problema y nunca había podido solucionarlo. Así que, ahí ya tienen la información. Si ustedes han probado alguna otra cosa que les ha funcionado, déjenlo en los comentarios. No olviden compartir este video con alguna persona que también lo necesite urgente. Porque somos muchísimas personas alrededor del mundo con esta condición. Yo lo he visto desde niños, adultos, de todo. Y sé que aunque parece algo muy normal o muy, digamos, nulo, a muchas personas les afecta. Incluso a mí me afectaba personas que de pronto no se querían poner algo bikini porque tenían en las nalgas. En mi caso a veces hasta me molestaba también ponerme una blusa escotada porque los brazos... O a veces si alguien me tocaba era como que... Ay, qué pereza. O sea, como que... Yo sé que solo los que hemos tenido esto lo entendemos. Pero bueno chicos, en el caso de estos otros dos productos, la marca es opcional. O sea, no tienen que usar esta ni este protector solar. Lo importante es que consigan una crema con uria y un protector solar. ¿Cierto? El único que sí es fijo, fijo que tiene que ser es este. Los otros dos de la marca que ustedes quieran, el que les guste. Ustedes van, van a encontrar muchas cremas con uria al 10%, ¿cierto? Y cualquier protector solar. Así que simplemente este es como el estrella. Pero bueno, espero que les haya gustado y servido esto. Revisen la cajita de descripción porque ahí les voy a dejar como los nombres bien de los productos. Si ustedes ya lo han usado, cuéntenme cómo les ha ido. Si lo van a empezar a usar luego, me cuentan su experiencia. Espero que les sirva muchísimo. No siendo más, les mando un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!